Este fue el momento en el que el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, y el alcalde El Quindavid Bueno Altaona inauguraron oficialmente la pavimentación de la vía Retén Aeropuerto Yariguíes en Barranca Bermeja, obra gestionada por la anterior administración departamental a cargo de Horacio Serpa Uribe. La obra que se mantuvo en ejecución durante un año contó con una inversión del gobierno departamental de aproximadamente 9.000 millones de pesos, 3.5 kilómetros fueron totalmente pavimentados y señalizados. La obra tuvo un tiempo aproximado de 12 meses, estaba programada para ocho, pero de acuerdo también a las circunstancias que se presentaron. CS4 Consorcio fue la contratista ejecutora de este proyecto del que inicialmente se contempló la construcción de una doble calzada. Sin embargo, los contratistas encontraron que en algunos terrenos no cabía la vía y que se debían comprar terrenos, aspectos que incrementaban el costo al triple del valor. Como ustedes pudieron dar cuenta, al principio fue muy complicado por las imprecisiones, las decisiones. El gobernador anterior con su buena gestión quiso hacer su doble calzada, pero no se contemplaron unos aspectos muy importantes que fueron los depredios, que a lo último se decidió hacer lo que hoy estamos viendo. El gobernador Richard Aguilar aseguró que la inversión hecha en este importante carreteable nunca se había dado en la historia de Barranca Bermeja.